¡Hamburguesa de quinoa! ¿Qué te parece? ¡Está riquísimo! ¿Hamburguesa de qué es? ¿De lentejas? Ajá. ¿Qué te parece? Lico. Mantener a los niños sanos y bien alimentados cuando inicia el año escolar es responsabilidad de los padres de familia. Para ello, conozcamos qué desayunos saludables podrían prepararles en la lonchera diaria. Mira, en realidad es bien sencillo, solo tenemos que contar con los cereales y con las minestras. La hamburguesa de lenteja tiene kiwicha y es simplemente mezclar la harina de kiwicha, lentejas cocidas y ponerlos a la plancha. Estas son unas tortillas o croquetas de quinoa. Es quinoa zancochada con huevo y un poco de cebolla que se cocina también a la plancha. A través de estos alimentos se busca luchar contra un mal que padece nuestro país en muchas regiones. La desnutrición crónica infantil y la anemia puede ser combatida si usted toma nota de estos superalimentos que le permitirán a sus pequeños mantenerse con energía todo el día. Estas loncheras permiten que los niños tomen atención a sus clases, aportan la cantidad necesaria de nutrientes y de energía. Por ejemplo, he preparado acá un refresco de granadilla con quinoa, que es simplemente jugo de granadilla, agua y quinoa, que es algo fresco y ligero, sobre todo que todavía estamos en el verano. Y tengo otra preparación que es una maniada de durazno con kiwicha. Es por ello que el Ministerio de Agricultura y Riego promueve la enseñanza a través de novedosas opciones en desayunos prácticos, pero con un valor nutricional invaluable a base de granos andinos. Que coman eso, es mucho más saludable. Es más saludable, ¿sí o no? Que una galleta, tal vez, que una gaseosa, ¿no? Sí. ¿Qué estás comiendo? A ver, descrito, ¿no es un jugo? Un queque y un jugo de agua y manto. ¿Y qué tal está? Está rico. ¿Qué le dirías a tus amiguitos que también van al colegio? Ah, bueno, que para el desayuno coman esto. Es mucho más sano, ¿no? Ajá. Rico. ¿Está bastante rico? ¿Y vas a repetir o vas a pedir otro? Sí. ¿Sí? ¿Qué le dirías a tus amiguitos que también ya empieza el colegio, vea? Que estos coman, es muy rico. Nuestro país ha sido bendecido por contar con granos andinos que podemos utilizar de mil formas y sabores. Gracias al Instituto Nacional de Innovación Agraria, INEA, se ha logrado mejorar genéticamente muchas variedades de nuestra reina, la quinoa. Nosotros, actualmente, como le dije hace un rato, contamos con ocho variedades mejoradas de quinoa, ¿no? Que tienen altos rendimientos y que a través del INEA se puede adquirir las semillas ya mejoradas y que son garantía para tener una buena producción y un alto rendimiento de granos. Utilizar la creatividad para conseguir que su niño consuma alimentos sanos forma parte del día a día en las mañanas de muchas madres de familia. Además, también contribuyen en la economía del hogar. Hay mejor alternativa de usar los productos naturales que provienen de la agricultura familiar, como el aguaymanto, el yacón, tenemos la quinoa, la quihuicha. Y ellos tienen jornadas largas, tienen de ocho horas, entonces es mejor darles productos sanos, que los mantenga despiertos, activos y para que puedan aprender todos los conocimientos. La gran protagonista de estos desayunos es sin lugar a duda la quinoa, el grano dorado de los incas que brilla con luz propia, pues nuestro país es actualmente el mayor exportador de quinoa en el mundo. Ya categóricamente te digo, somos el primer exportador mundial de quinoa. Se ha superado largamente a Bolivia en esta posición mundial. Contribuir con el buen crecimiento y desempeño escolar en los pequeños es el objetivo a seguir, teniendo en cuenta que en etapa de desarrollo necesitan estar bien alimentados. A consumir loncheras saludables, se ha dicho.